La luna es una dama con toda la glasa que me quiere y después de que yo Ya mi corazón es todo, 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 todo Ahí ¡Bien, bien, 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 bien! Bueno, estoy así ¿Qué saltó vos? ¿Qué saltá? ¿Qué tal, primerito? Para medita, la treinta y la treinta y cuatro son lo que Las tantas, las amame, las tías Los de los flores, Sevilla, Loco Aquí en moto, aquí en ver el teléfono No seas amada con nosotros, pero es un maripa de juicio Última vez que te llamo, estaba en la luz del teléfono Aquí en moto, aquí en ver el teléfono No seas amada con nosotros, pero es un maripa de juicio Loco, Lujo, Luis, a la esquina Última vez que te llamo, lo tenían a los coños Hasta cuando tú, cuando me volván Para medita, la treinta y la treinta y cuatro son lo que Se me calan, tú, mamá de reloj La bla, la bla, la me紀 what you want Y si es que me quiero y después te vas Ya mi corazón and sus dos no me lividé La bla, la bla, la bla yay Laura crea mi honor para Esteban Un poco de honor Club Seral Le hicieron para a Saavedorno Bueno, decidí lógico Los tierros era de San Pedro Albono, allá al fondo wears Hasta Córdoba Pequeñazón Pequeñazón La ciudad se entregó Rafa, Río, Rafa No pasa